La llegada de inmigrantes al continente que le menciono se sigue presentando, aunque nuevamente se registró una tragedia en el mar. Una embarcación de la Guardia Costera de Grecia chocó durante una operación de rescate contra un bote de madera donde viajaban al menos 39 personas. Sin embargo, siete de ellos fallecieron. Entre las víctimas se informa que lamentablemente estaban tres niños, un bebé, dos mujeres y un hombre. Esta gente venía de Turquía y trataba de llegar a las islas griegas, a la isla de Lesbos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.